Hola amigos, hacemos el servicio de los stickers para los bocaditos personalizados o para las sorpresas o recuerdos. Hacemos los diseños para que tú lo imprimas. Lo enviamos por WhatsApp en alta resolución a cualquier país o también los imprimimos y lo enviamos impresos a todo el Perú. Puedes pedirlo troqueladas o sin troquelar para que lo recortes a tu gusto. En esta plancha de vinil que estoy recortando hay diseños de stickers para chocolates, galletas, brochetas, tubitos, gaseosas, papitas, etc. El costo de la impresión varía según el tamaño de cada stickers y la cantidad. En videos posteriores les mostraré cómo empaquetar los bocaditos para que no se eleve tanto el costo haciendo stickers tan grandes. Para mí esto de recortar es relajante y desestresante. Lo vengo haciendo muchos años, ya que cuando empecé con los personalizados no había las máquinas troqueladoras. Las impresiones son en alta calidad. Quedan muy bonitas y nítidas. ¡Vamos a dispararte con las botellas! ¡Vamos a disparar! ¡Gracias! Para pedidos impresos recortamos la plancha de vinil en pedazos más pequeños para poder enviar los más protegidos. O, si gustas te enviamos los bocaditos ya personalizados y decorados listos para que los coloques y decores tu fiesta. Aquí te muestro ideas como decorar las paletas. Comunícate con nosotros por WhatsApp. Con gusto te atenderemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!